Bueno, ahí volvíamos, comenzamos este segundo bloque con el tema Esperando la Redención, de los amigos de Edo, Existencia del Odio. Esta canción está en el disco que da nombre a ese disco, por supuesto, se llama así, Esperando la Redención, del año 96, banda de la República Argentina, con un estilo hardcore pionera en su país, en este género. Tenemos acá en línea a Blito, vocalista de Edo. ¿Cómo andás, Blito? ¿Me escuchás bien? ¿Estás ahí? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, un saludo para todos ahí en la mesa, en la radio. Y bueno, ansiosos de... falta poco para que estemos por ahí. Sí, exactamente, así unas horas de que mañana anden por acá. Si tuvieras que... bueno, primero, bienvenido a Uruguay, a Punta del Diablo, allá se acabó el recreo, en esta radio comunitaria, que le mete el hombro a la música Ander, ahí a este género que no es tan querido, por ahí. Dale, perfecto, dale, dale. No, va a ser un gusto visitarlos y bueno, obviamente que nos vamos a sentir como en casa. Así que, una alegría estar ahí. Si tuvieras que presentar a Edo, para quien no conoce a la banda, ¿cómo la presentarías después? Porque es una banda que tiene más de 30 años en la ruta. ¿Cómo la presentarías vos ahora? Somos una banda del estilo hardcore, que en su momento mezcló el hardcore con el metal. Y bueno, entonces le dimos ese toque, también latino, en su época, estamos hablando del 89, donde no se escuchaba mucho ese estilo de música, porque el hardcore es un punk un poco acelerado en sus comienzos. Y bueno, nosotros le dimos nuestra impronta rioplatense como de la región. Y bueno, entonces surgió el hardcore como lo conocemos, pero bueno, no se hacía antes, en esa época, antes había bandas que hacían punk, hacían heavy metal, hacían trash, pero no hacían una mezcla. Sí, 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 no había esa fusión. Entonces, de esa fusión nace la música que hace Edo. La banda Agnostics Front, que es una banda estadounidense de crossover, trash y hardcore, punk, perteneciente al denominado New York Hardcore, así, los inspiró a ustedes a punto de utilizar el nombre de su canción, Existence of Hate. ¿Por qué esa elección para la banda? ¿Es un referente para ustedes fuerte esta banda? Lo que pasa es que nosotros escuchamos al principio muchos estilos, como ejemplo, de esa parte de Estados Unidos, bueno, estaba Agnostics Front, estaba de la costa oeste, estaba Sussabald Tennis, DRI, que también mezclaban estilos. Entonces, tipo de que siempre nos llamó la atención, principalmente sus letras, porque el hardcore es muy importante no solo de la música, sino también lo que transmite, las letras. Exacto. Entonces, veíamos que en sus letras de Agnostics Front, bebían, por más que nos separan kilómetros de distancia y cultura, bebían realidades similares. Entonces, nos sentimos muy representados por las letras que decía Agnostics Front. Entonces, viendo sus discos, del disco Count for a Now, había un tema que se llamaba Existence of Hate, que hablaba de un chico donde vivía en la calle, y que la sociedad lo obligaba a cambiar, y él decía que igual no iba a cambiar, sino que se iba a superar por sí mismo. Entonces, ese era el cambio que iba a hacer, no lo que la sociedad le imponía. Entonces, nos sentimos muy identificados con esa letra, y bueno, de ahí surgió que tomamos el nombre de Existencia de Olo por ese tema. Por ese tema. También, en un momento, en aquellos años, en una América Latina, y en otros países rioplatenses, medios convulsionados, para la juventud, era una época complicada, y el hardcore vino... Sí, veníamos... No, perdón. Sí, decime. Disculpame que tenemos un poquito de delay, pero yo te iba a decir que, bueno, el hardcore prende en toda la región porque es una revolución cultural. Entonces, al ser una revolución cultural, es antisistema. Entonces, siempre prende en donde existen esas desigualdades que implica el sistema político o socioeconómico de la región. Entonces, en todas las grandes ciudades, de todos lados, el hardcore tiene un mensaje que prende, entonces, por eso fue bien recibido nuestra región. Claro, claro. Haber sido pioneros de un género dentro de su país, como decíamos, ¿cómo lo sienten ustedes saber eso, no? Que pusieron, como, digamos, la piedra... Por lo menos por lo que yo estuve leyendo mucho y mirando, tratando de informarme sobre ustedes, que pusieron la piedra fundamental del... Fundacional, mejor dicho, del hardcore en Argentina. ¿Vos cómo era la escena en ese momento? ¿Cómo la ves ahora, la escena del hardcore? ¿Cómo ves esa onda? Mirá, como te vuelvo a repetir, nosotros nos inspiramos también en nuestros pioneros de acá, en la región, que nosotros lo que primero nos escuchábamos a que eran, por ejemplo, los violadores, del parte del metal de 8, bueno, esas bandas que eran contestatarias en su momento, y estamos hablando del 81, 82, ¿sí? Entonces ellos fueron lo que también nos sirvió a nosotros a tomar cosas de afuera, pero también basado en nuestras raíces, ¿sí? Entonces, de ahí surgió el tema del hardcore. Después surgieron otras bandas también, que después, más adelante, formamos el Buenos Aires Hardcore, que fueron los 90, que también fueron muy importantes, también para el movimiento, pero fueron también, como yo te decía, una revolución cultural, porque fue acompañado por fanzine, en esa época se utilizaba mucho el fanzine, muchos sellos que apoyaron la escena, entonces, tipo, no era solamente un movimiento de bandas, sino que eran bandas, públicos, cultura, y eso es lo que lo hacía fuerte, ¿sí? Claro, claro, sí, sí. Como no había internet, no había internet en ese momento, entonces era más artesanal la cosa. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cómo lo veo ahora? Bueno, ahora cambió de la parte tecnológica, es distinto, no sé si es mejor o peor, ¿sí? Es distinto, por ahí ahora, ahora hay más adelanto tecnológico, uno suena mejor en el escenario, antes uno sonaba con lo que tenía. Claro, con lo que podía. Claro, con lo que podía. Por ahí antes era más artesanal, pero hoy también está bueno, porque sonas bien, llegas a más gente, es más globalizada la música. Y antes, nosotros cuando veíamos un grupo que venga de afuera, era algo excepcional, ahora es más seguido que la que venga a tocar, a nuestra región. Entonces, es distinto, no sé si quién es mejor o qué época era mejor, sino que son diferentes. Claro, son diferentes. Aparte, ustedes son una banda de culto también, ya en esta altura, por lo que pude ver, y ver ahí a sus fanáticos, y gente que los sigue muchísimo. Por suerte, un gran respeto, por suerte, un gran respeto, y bueno, nosotros también, esos los años que uno lleva, que también uno respeta a la gente, que te sigo durante todos estos años. Claro. Yo vos sabes que pensaba, bueno, eso hablábamos recién un poquito, el hardcore es un estilo bastante callejero, es callejero, y si bien ahora, como decías, hay otras formas de expresión con músicas diferentes, y también se canta distinto, la calle de hoy no tiene nada que ver con la calle de hace 30 años, ¿no? ¿Cómo ves la rebeldía juvenil de volcar lo que está pasando en la calle a nivel de estas músicas nuevas o otras historias que hay ahora? ¿Cómo ves esa...? No sé si se me entiende lo que te quiero preguntar. No, las calles, a ver, nosotros éramos chicos, ahora somos gente, más de 50, empezamos en el hardcore, teníamos 17, 18 años, ¿sí? Claro, claro. Y era difícil la noche, en la región, en Buenos Aires, porque había mucha represión policial, uno no terminaba los recitales, era difícil, pero era más, el peligro era contra el sistema, no entre nosotros. Claro. Entonces, por ahí si había un enfrentamiento, eran más sanos los enfrentamientos, no pasaba más que una pelea, nada más, entre nosotros. Por ahí ahora, está un poco más complicado por el tema del avance de la agresividad de la sociedad, esas cosas, entonces por ahí es más complicado, ¿sí? Pero igual ahora se profesionalizó. De ahí, de los barrios, ¿te parece eso? A mí me parece un poco eso también, por eso te hago esa pregunta. Para mí, si el rock se aleja de los barrios, no es rock. Claro. Para mí. Sí, sí. Es decir, siempre tiene el rock o la música que uno hace más distintos estilos, pero el rock es contestatario al sistema. Entonces, para no dejar un mensaje, para no tratar de concientizar a la gente y esas cosas, entonces yo no lo llamaría rock. Para mí el rock tiene que tener esa parte de rebeldía. Claro. Y no, no es rock. Entonces, igual no estoy en contra de la gente que hace otro estilo. No, no, no. ¿Me entendés? Cada uno está en la suya. Se entiende. Pero bueno, para mí sería otro estilo, no el rock. Claro, claro. Estamos de acuerdo con eso. ¿Querías preguntar algo, Martín? No, no, se me venía a la mente el tema de si es una cuestión del rock, digamos, porque he escuchado mucho de que se dice de los artistas como, bueno, está muy politizado este artista, ¿no? Es como, bueno, ¿y por qué no, digamos? No está bien que el artista se politice, más allá de que sea rockero o toque otro tipo de música, que bueno, que sabemos que también hay rockeros que pueden hacer, no sé, canciones que traten de otras cosas, qué sé yo. Entiendo que para vos no te parece que están haciendo verdadero rock, digamos, ¿no? Pero también hay artistas que no hacen rock y que también tienen como una conciencia social en sus letras y tratan de contagiar cierto pensamiento de lucha y no solo en la música, ¿no? También en otros movimientos artísticos y están los que, me parece que están los que no les gusta que se politice el arte cuando me parece que es una expresión completamente política, ¿no? A ser una expresión artística. Perdón, estás con ganas de decir algo, dale. No, no, porque después me va a dar la cabeza, disculpame. Sí. Lo que yo, para mí, la diferencia es que, bueno, el rock es político, es verdad. El problema de cuando, igual, esto es mi visión personal, cuando el rock se hace partidario, ahí es el problema. Ah, claro, ahí estamos. Entonces, hay que diferenciar la cosa. Para mí, el rock es político, ahora es el problema cuando es partidario. Cuando es partidario ya deja, ya se rompen esas cadenas y entonces ya no tenés libertad para expresarte. Total. Sí, sí, total, total. Bueno, pero es difícil también que la sociedad lo entienda, ¿no? En general, hay como una cuestión de, estás politizado porque estás, no sé, denunciando algo o hablando de un problema social y se confunde con esto del partidismo, ¿no? Digamos, como que, bueno, estás a favor de, en contra de, estás levantando la bandera, no sé, peronista, ya en el caso argentino, o la bandera libertaria ahora, que bueno, está. Calculo que, hablando de esto y se me viene a la cabeza, quizás ahora empiece a haber una revolución de bandas también de que empiecen a hablar de otras cosas, quizás con, con este nuevo gobierno despierte ciertas voces acalladas por ahí. Lo que pasa, a ver, te voy a repetir, el problema es que se partidiza, uno tiene que denunciar las cosas que están mal depende de quién está arriba en el poder. Sí. Cuando, a mí, por ser partidario de algo, no denuncio por conveniencia, ahí está el problema. Claro, sí, sí. Entonces, si el gobierno pasado o el nuevo gobierno o algo en el país hace las cosas mal, se tiene que denunciar igual como si fuera de otro partido. Es decir, esa es la diferencia que hay. Lo que pasa es que algunas veces caemos, yo lo que no quiero caer es en el fanatismo. Claro. Entonces, el fanatismo te sesga, es decir, te sigue el pensamiento, entonces no te deja ver las cosas que están mal. Y entonces, uno para mejorar tiene que ver las cosas que están mal. Si no, no mejoras nunca. Es así. Total. Entonces, a eso me refiero. Tipo, nosotros, por lo menos yo tengo una cuestión personal, pero la banda y el rock yo lo vivo de esa manera. Tipo, de que es una cuestión, sí somos políticos, pero no somos partidarios. Entonces, depende de quién esté en el gobierno, si a la izquierda, a la derecha, al centro, no interesa. Claro, claro. Perfecto. Se entendió perfecto. Una banda con tres discos grabados, unos cuantos EP, corregime si leerlo, Beblito, Nuevas Fuerzas en el 92, que es un clásico en su discografía, ¿no? Un Paso al Frente en el 94, Esperando la Redención en el 96, Palabras de Furia en el 2012, un discaso, a mí me gustó mucho ese disco. Quiero decirle a la gente que está escuchando que es una, vale la pena descubrir a esta banda, por más que tienen muchísimos años de experiencia en la ruta. Y hay que meterse en las redes de esta banda y bucear así en su música porque está recontra buena con mucha letra social, muy comprometidos. ¿En qué está hoy la banda, Edo? ¿Y quiénes son tus compañeros? Yo te pregunté que nos nombres a tus compañeros. Y te faltó el 2018 hicimos la reversión de nuestra religión. Eso fue lo último que grabamos en estudio, que fue en el 2018 y después nos agarró la pandemia. y quedamos así. Se complicó. Así que, no, ahora, los miembros, bueno, en la batería, el baterista es mi hijo, mi Juan Pablo. Mirá qué bien. Así que, eso es algo que también es muy loco. Es interesante, ¿no? Eso que esté tu hijo ahí. ¿Cuántos años tiene él? Tiene 26. 26. 26. Pero bueno, lamentablemente no va a ir a Uruguay porque no puede. Vamos con un batero suplente, pero el baterista original, sí, es Juan Pablo que es hijo mío. ¿Sí? De más. Así que, bueno, eso también es algo que es muy movilizante y, bueno, hay una gran conexión ahí con el estilo, con las generaciones y, bueno, eso enriquece mucho la banda. Sí, claro. Después está Peter, que es el bajista de siempre, de toda la época, de toda la vida. Después está Mariano Urgebi, que también es el guitarrista de toda la vida. Después, Ariel, la otra guitarra, otro chico. Y bueno, y la batería va a ir Agustín, que es el batero de una banda acá en la Argentina que se llama Infierno, que también es una muy buena banda, pero bueno, nos hace la segunda como batero backup cuando no podemos ir a tocar. Entonces, vamos a ir con él. Aparte, él grabó con nosotros este que te decía Religión 2018, así que lo conocemos en una enormidad y es un gran baterista también. Qué más, che. ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya mañana al Espacio Midas con tres bandas nuestras muy buenas que son Coma, Malevaje y Sentencia? Tres bandas muy interesantes con un sonido distinto para Uruguay, a mi entender, acá hay bandas que están incursionando en nuevos sonidos. ¿Con qué se va a encontrar la gente de Uruguay que no conoce nada de ustedes, Eulito? Nosotros más que nada vamos a ir, como es la primera vez que vamos con Edo, es decir, yo igual fui con otra banda que se llamaba Action Reaction en su momento, pero en los 2000, hace mucho tiempo, pero bueno, con Edo la primera vez que vamos, entonces nos vamos a centrar más en un set clásico, pasando por todas las épocas, pero más a lo clásico, porque bueno, nosotros también nos ponemos en el lugar de público que es lo que la gente quiere escuchar, que es lo más antiguo o lo que más clásico tiene la banda, así que bueno, ese es el show que vamos a dar y con muchas ganas de darlo porque nos gusta conocer nuevos lugares y bueno, y estar ahí con ustedes. De más, ¿conocías algo de las bandas con las que los van a acompañar a ustedes? Yo conocía la banda Sentencia, porque no sé si está tocando el baterista que se llama Pochito o que tenían ellos una banda que se llamaba Nuevas Fuerzas que en los 2000 que bueno, le habían puesto el nombre por nuestro álbum. Entonces yo lo conozco de esa época de los 2000 al batero y al guitarrista también. Después las otras bandas no las conozco, las escuché, pero a Sentencia sí los conozco, si están esos mismos miembros a ellos dos los conozco. Qué demás, che. Te van a sorprender ahí en vivo porque son bandas que suenan potente. Así que bueno, te quiero agradecer este ratito para conocer un poco a Edo, la gente que no lo conoce, conocerte a vos y bueno, invitarlos a todos mañana que vayan al Espacio Midas. Es un gran toque que va a haber en Montevideo. La verdad que la gente que esté en la vuelta arrímese para ver esta banda y nuestras bandas nacionales. Nada más que agradecerte, Eblito, y estamos a las órdenes para lo que necesiten y quieran difundir de aquí en más estamos en contacto. No, agradecerles yo a ustedes por la difusión, yo te lo dije creo que en un audio, ustedes se le ponen bastante impronta a la cultura, difunden la cultura, entonces es un poder que uno tiene que está muy bueno utilizarlo y bueno, los agradecemos, somos nosotros de poder estar ahí y bueno, ya por ahí nos conoceremos en persona. Dale Che, antes de irte queremos hacerte laburar un poco, gratis por supuesto, que nos presente la canción Ser Vos del disco Un Paso al Frente que está buenísimo también ese disco, ¿te animás a presentar esa y nos vamos con eso? Buscando Ser Vos, sería. Buscando Ser Vos, es verdad. Y bueno, vamos a escuchar Buscando Ser Vos, así que bueno, los esperamos a todos mañanas en Espacio Unida ahí con todos ustedes en Uruguay, aguante. Dale, un abrazo loco. Un abrazo loco. No nos aclamó, no va que los brazos tratar de serrón. Y cae una luz en esta oscuridad, entre tanta mentira debe estar la verdad. Ulmá. Ulmá.